Del 2015 al 2020, el mayor general del ejército, Adán Cáceres Silvestre, movió más de 52 millones de pesos en efectivo, siendo el año electoral, es decir, en el año 2016, año en que se reeligió el expresidente Danilo Medina, en el que el principal imputado en el caso Coral movió más dinero, según el expediente acusatorio del Ministerio Público contra el alto mando militar. Según se registra en el Sistema de Información Financiera, Cáceres Silvestre realizó 19 reportes de transacciones en efectivo, ascendiendo a unos 52 millones 212 mil 872 pesos. De manera específica, en el año 2016, año electoral, fue que movilizó más recursos y en los años subsiguiente, hablamos de 2017, 2018 y 2020, se verifica una baja en sus movimientos. Así lo dice el expediente del órgano persecutor. Al Ministerio Público le llama la atención, según dice el expediente, que en el año 2019 tuvo una operatividad nula. Esto se infiere, ya que no registra reportes en el Sistema de Información Financiera, lo que evidenció una irregularidad operacional. Se recuerda que en el año 2016, el expresidente Danilo Medina, jefe directo de Cáceres desde el 2004, cuando era ministro de la Presidencia, se reeligió con más del 62% para un periodo de cuatro años más, con múltiples acusaciones por parte de la oposición, por el supuesto uso excesivo de los recursos del Estado. El famoso caso coral, operación coral. Llegamos a una conclusión, señores. La operación coral es un bracito del pulpo. En principio, en términos de vinculaciones, amarres y procedimientos, Siento pena por mi país. No lo niego. Siento pena por mi país. Siento mucha pena. Y mañana, y mañana, Marino Zapete, Altagracia, Edith Feble, Don Uchilora, se destapan con dos apartamentos y torres. Carro de lujo. Cuentas bancarias y bienes y apartamentos en la playa. Si todo eso ocurriera mañana, todos nos sentiríamos alicaídos y hasta frustrados, porque esas son la gente del periodismo que uno sigue y que confía en ellos, de que no venden su pluma, su voz, ni su opinión, porque han tenido una vida dedicada a la prensa, al periodismo, a la comunicación, no a los negocios, ni a la búsqueda, ni al enriquecimiento. Yo imagino que los militares y los creyentes que son de vocación, porque les gusta esa profesión, y en el caso de los creyentes, porque se identifican con la fe, yo me imagino que esa gente debe sentirse mal cuando ve cosas como estas que estamos presenciando. Y así, dependiendo de cómo ocurra, ¿no? Cada quien como que siente por su rama, ¿no? Por su clase. Yo leyendo ese expediente del Ministerio Público, fue una investigación bien hecha, larga, con muchos enlaces, vínculos y lazos y nexos para establecer evidencias y movimientos de dinero. Fue algo hecho de manera muy profesional, se llevó un buen tiempo. Me puse a leerlo anoche y hoy. Y uno se encuentra con cosas que de por sí, por sí misma, ellas, evidencian desafío a la razón. ¿Qué desafío a la razón? Como hago la cosa, no importa que se sepa o no se sepa. Es decir, un desafío también a las consecuencias. Me ha sorprendido, honestamente, ver el nivel de, vamos a llamarle de algún modo, de seguridad y de certeza de que aquí en este país no pasa nada. Dice Brown desde Puerto Rico, saludos, mi amor. Y me siento pena por mi país. Siento pena porque, porque eso pasaba. Esto pasaba en la cara de la gente que debe de saberlo todo y enterarse de todo. Yo le estoy haciendo una acusación, pero o sea, no, 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 no me toca, lo he dicho un millón de veces, sería injusto. Además sería bajo de mi parte hacer una acusación, pero carajo, a nadie le llamaba la atención todo ese tránsito para aquí, para allá, de movimiento, y gente creciendo y creciendo y creciendo y creciendo económicamente con salarios modestos, salarios aceptables, profesiones que no son compatibles con muchos negocios. Nadie se daba cuenta, nadie sabía, nadie le interesaba, nadie escuchaba. Estoy tratando de decir, estoy tratando de explicar que ahí en ese expediente hay hechos vergonzosos, son unas cientos, casi doscientas páginas. Hechos vergonzosos, y lo peor es que hay testigos, hay personas que han dicho cómo era que se hacía. Dice, como gente que se ve rodeada, dice, yo no me voy a hundir, déjame mejor colaborar. Honestamente, caramba, es un episodio de desprecio, por las mínimas normas, por lo más elemental hasta de la de la conducta personal. El esfuerzo que esta gente del Ministerio Público está haciendo. solo el tiempo dirá. Solo la historia dirá. Es así como dice Juliana, convirtieron en normal y en regular los actos más bochornosos y despreciables, ¿no? Se convirtió en normal recogerlo, negociar, buscarse, asaltarse, se convirtió en algo normal en este país. Esas fortunas militares dan asco. La mayoría de ellas. Repito, esas fortunas militares dan asco. La mayoría dan asco. Dan náusea. No porque todos sean ladrones y corruptos, pero hay gente que no tiene manera de justificar eso que posee y eso patrimonio que exhiben. No puede justificar usted con salarios modestos toda la vida y llega a un puesto y sale multimillonario y compite con los millonarios tradicionales de la República. Hay fortunas que dan asco y que nunca se justificarán. Todo eso pasaba en la cara de las autoridades y en la cara del Ministerio Público y en la cara de los jueces y en la cara de los presidentes. También uno siente rabia, pero siente impotencia. Y esos son pequeños, pequeños detalles, muestras pequeñas. Imagínese lo del asfalto. Once mil quinientos millones. Se pasaba de un día para otro. Ganó hoy, mañana tiene los cuartos en la mano. Ganó en la tarde y en la noche tiene el cheque hecho. Óigame, imagínese esa aquerosidad. Período tras período, año tras año. Imagínese eso de los hospitales. Todo el robo que hubo en esos hospitales, remodelación de hospitales. Imagínese. todo este entramado dedicado al robo, a la estafa, a la acumulación indebida. Yo no sé cómo este país aguantó tanto. Yo no sé cómo este país aguantó tanto. Porque no es que usted no sea emprendedor y usted empiece y usted multiplique acciones, creatividad, esfuerzo, inteligencia suya para vivir bien, para tener mucho incluso. Eso es una cosa. Otra es que usted utilice el opuesto y el Estado dominicano para sus actividades delictivas, un enriquecimiento injustificable. Caramba, Dios mío. Hoy dice el litín, un entramado militar religioso. No es un entramado militar religioso. Había militares ligados a una religiosa y a una denominación religiosa. Un entramado de corrupción de desprecio a la ley y de un aparato de justicia inservible. Si la justicia sirviera, no pasa todo esto. Si la justicia tuviera respeto, no pasara esto. La raíz de todo lo mal es el amor al dinero, dice Timoteo 10.6, el amigo Omar. Ayer el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra los cinco detenidos en la Operación Coral, entre ellos el mayor general del ejército, Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de seguridad del expresidente, Danilo Medina, y el órgano persecutor solicitó que se declare el caso complejo y presentó un expediente con más de 200 páginas de pruebas. Según dijo a periodista la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. ¿Cree usted que Danilo Medina estuvo vinculado a su jefe de seguridad para movilizar dinero ilícito para su campaña política de ese año? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Ortiz dijo que lleva meses recabando las pruebas con el objetivo de presentar un caso con contundencia suficiente para que el Tribunal de la Instrucción conceda a la prisión preventiva. La fiscal no descartó la posibilidad de que en el transcurso de las investigaciones se demuestre que más personas estaban vinculadas a la supuesta corrupción. La operación Coral llevó el pasado sábado a la detención del general Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete y el coronel Rafael Núñez de Asá y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez. Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. La Fiscalía aseguró en un comunicado que en los allanamientos fueron incautados bienes millonarios a los imputados quienes están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva y como parte de la Operación Coral, el Ministerio Público realizó el sábado un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monteplata y Samaná. En los últimos meses, la pastora Rosy Guzmán fue interrogada tres veces por la Fiscalía en relación a una serie de propiedades y empresas que ésta posee. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!